¿Verdad que soy la muchacha de la limpieza más guapa del mundo? Anomalías en la transmisión de las imágenes vía satélite nos impiden presentarles lo que se suponía que había antes grabado debajo de esto, que son mis pies, porque cuando estaba grabando todo lo que es unas ofrendas que hacen en un par de triángulos que hay en un canal a los muertos por SIDA echando un fin de flores en el canal, pues me equivoqué de botón piiiip y 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